¡Hola, amigos! Yo soy Lunita de Aguasca de Chiquitipum. Hoy les tengo una nueva Borroco Historia. Quiero contarles lo que me pasó hace unos días. Chamoy, Tinga y Very Nice estaban un poco aburridas. Y me dijeron que tenían ganas de bailar. Pero que ustedes querían algo diferente al valet. Así que les dije que yo era la indicada para quitar esas ganas de bailar. Porque yo soy una maestra máxima number one de belly dance. En FA nos pusimos nuestra fajilla de monedas. Y las fui guiando con el paso uno. Primero tienen que poner la postura de mi piel. O sea, flexionando las rodillas un poco, así. Pies juntos, abrimos los brazos como alas. Y a contonear la cadera. Segundo paso. Camellos. Te pones firme y después pones tu cuerpo como un camello. Caminando por el desierto. ¡Y listo! Así miren, como camello. Tercer paso. Chimis. Chimis. Golas a las voladoras. Este paso ya es de un alto grado de dificultad. Aquí mientras mueves la cadera, tus manos aletean fuerte. Como si quisieras volar. Recuerden que la cabeza siempre está firme. Así miren, como si quisieran volar. Después de un buen rato de práctica, ya todos estamos bailando súper animadas. Y el aburrimiento se nos olvidó. Espero que les haya gustado esta morroco historia y hayan aprendido a bailar belly dance. No deben olvidar ponerse una piedrita en la frente. Así como no deben olvidar, dale like y suscribirse. ¡Apádiófos! ¡Apádiófos!